Oye, sí, Lore, me tuve que salir ahorita de un evento, pero mira, me puse mi camisa de charro, cómo no, para andar muy ad hoc, porque vamos a jugar a saber qué tan mexicanos, conocer nuestras raíces y vamos a ver si estos chavos saben las canciones vernáculas. Tú sabes qué es la música vernácula. Claro, la música de aquí, la música de nosotros, la música de México. El que no se lo sepa, Lore, va a ser un mano a mano. Bueno, si se saben la canción, agarran el micrófono y rápidamente la van a cantar. Se van a poner aquí frente a frente y el que se la sepa, el otro le va a dar un pastelazo. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo jugar con el vernáculo. No, cállate. Primero aquí Chicken Little y el otro. Ok, yo voy a poner el micrófono en medio. Si se la saben, rápidamente agarran el micrófono. Así es que la primera canción mexicana dice así. Ánimo. No se la saben. Quiero volver, volver, volver. ¡Juntos, Lore! Nos dejamos hacer tiempo. Sí. 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 Bueno, se la supo, Lore. Viene. Así es que. Órale, súrtetelo. Una. Ey, fuerte. Si no le das fuerte, te lo van a devolver. Una. Dos. ¡Tres! Muy bien, muchísimas gracias. Los siguientes. Ahora, los siguientes. Ahí está. Listo. Pónganse sus lugares. La siguiente canción. ¿Cómo dice? Música mariachi. Fácil. ¡Canta y no yo! Es un clásico del mundial, oye. Es el más burrito. Cantando se alegra. Mira nomás. Ahí está. Pierde él. No se mueva. Fuerte, fuerte. Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Qué barba! Oye, parece que ni son con... Aquí está la toalla. Sí. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Él, pero no crean que no tiene pareja con... Por favor. Cachito. 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 Venga, Cachito. Ahí está. Vamos a ver. No, mira. Se me se quedaron, ojalá. ¿Estamos listos? Atención. El que se la sepa, viene la música. Venga, mariachi. Eso, eso. A ver, no, 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 no. Alto, alto. ¿Consuelo de mi corazón? Bueno, estamos listos. ¿Preparados? Una, dos, tres. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! Espérame, espérame, espérame. Vamos a darles bien, Loreta. Así no se hace, hombre. Vamos a darles bien. Oye, muchachos. No, no, vámonos. Vámonos del otro lado del estudio porque... Tírale así, hombre. Ahí está. Vámonos del otro lado del estudio.